Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Oh, salva en el cielo, oh, salva en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh, salva en el cielo, oh, salva en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor